Hola, muy buenas. Bienvenidos a este grupo. Bueno, antes de nada comentaros que he estado una semanita bastante liadito con unas reformas y otro proyectito que tengo y no he podido subir ningún vídeo, así que esta semana intentaré compensarlo un poquito más y subir un poquito más de la cuenta. Así que para esta semana vamos a iniciarla con un efecto que me parece un clásico pero de los que nunca pasan de moda y que encima se ha mejorado. Es el Cardiography Ricard, creador principal es Martin Lewis, aunque en este juego en concreto tiene varias colaboraciones, más conocido como Gold League. El otro es Shaka, que yo no tengo ni idea de quién es, la verdad. Y nada, bueno, nos encontramos la casquita, viene en esta casquita negra, que la voy a enseñar aquí un segundito. Cardiography Ricard. Bueno, de comentar que de este juego hay dos versiones. Esta es la de un conejito gracioso o algo así que le llaman y la de la típica de la carta y el estuche. Así que nada, viene en esta cajita. Ahora sí vamos a abrirlo. Ah, bueno, importante. Tenemos tres unidades de este artículo en tienda, en tienda trucos magia. Este juego sale en 295, con 95, o sea, 300 pepinos y lo tenemos en 245, ¿vale? O sea que 50 eurazos de descuento. Así que lo primero que nos encontramos, bueno, yo previamente lo he desembalado un poquito para testearlo, para bichearlo, ¿vale? Pero nos encontraríamos lo que es el cardiography metido dentro de este sobre de burbuja, que ahora voy a pasar a enseñarlo. Lo primero que tenemos es una impresión, ¿vale? Donde nos, bueno, nos explica que hay dos versiones. Está el conejo mágico y la caja de cartas, ¿vale? Y justamente detrás tenemos dos enlaces para, con código QR, para visionarlos desde la plataforma Vimeo, que pone aquí tutorial internacional, entiendo que será en inglés, evidentemente, y después otro que es para la versión en China, que sega, no sé el que sepa es chino, yo no, pues nos hará falta, ¿vale? Así que esto lo dejamos aquí en un ladito. Esto lo voy a poner aquí, que es donde más nos vamos a centrar. Y aquí lo único a comentarte, bueno, viene protegido con estas burbujitas, ¿vale? Esto que veis aquí. Esto lo vamos a poner aquí mismo en el suelo, un segundito. Viene con bastantes recambios. Creo que si no me fue en la memoria eran más de 20. Aquí yo veo un tocho, la verdad, que bastante grande. No sé si trae 20, porque pone para más de 20 actuaciones. No las he llegado a contar, las tiene que haber contado, pero vamos, más de 20 seguro, con el tocho que yo veo aquí, más de 20 seguro que hay aquí. Y creo que hasta más de 30 es posible. Y nada, tenemos los reemplazos y unas gomillas. Así que vamos a dejar esto aquí en un ladito también. Ya sabéis que este juego es como, por así decirlo, está el efecto principal y después al final hay un consumible, que le podemos llamar consumible, para entregar este impacto mágico que hemos dejado en los espectadores, concretamente en uno de ellos. Le podemos entregar después al final, como recuerdo, pues esta magia que le hemos hecho, ¿no? Bien, pues nada, tiene muy, muy, muy buena presentación, ¿vale? Voy a intentar ponerlo sin que se vea el reflejo, que no sé cómo sería en cámara, ya que tengo los focos exactamente delante, pero lo voy a mover así un poquito para que se pueda ver de distintas maneras, ¿vale? Es un blog completamente de manera, o sea, iba a decir completamente funcional, pero hasta que no empiece a hablar de el funcionamiento no lo quiero adelantar. Es un blog que eso sí, tiene un tamaño bastante, bastante bueno para hacerlo como magia de salón, escenario, inclusive, el mecanismo que lleva es completamente sonoro, lo podríamos hacer como magia de cerca, ¿vale? Completamente sonoro. Esta carátula principal es como semi rígida, es como un PVC bastante rígido y ayuda muchísimo porque va a proteger nuestro nuestro juego, ¿vale? Así que muy bonita, colores muy vivos, ¿vale? Parece auténticamente un... no sé si está hecho a posta o no, pero parece auténticamente, pues eso, es un cuadernillo de estos de dibujos, ¿vale? Y cuando abrimos, cuando pasamos esta hojita, pues nos encontramos así aquí el mecanismo, ¿vale? Todo lo que es el funcionamiento de este juego, ¿vale? Cositas que voy a ir comentando de lo que he podido ver, lo voy a poner así, los reemplazos son muy fáciles porque se hacen a través de esta, vamos a poner esta bien, ya que se ha ido de aquí, y está, a ver, un segundito, aquí. Los reemplazos se sustituyen muy fáciles porque tenemos lo típico esto que traen los vlogs, el típico alambrito esté enrollado, donde vamos a simplemente enroscando y desenroscando vamos a poder meterle los recambios, ¿no? Otra de las cosas que trae este efecto es que, aunque vosotros no lo, creo que no lo vais a poder ver en cámara, para eso sería, si se pudiera ver sería algo malo, es que ella trae prediseñado, ¿vale? En todos los recambios que también sí, absolutamente en todos los recambios trae prediseñado, como decía, lo que es el estuche, ¿vale? Mira, por donde está siguiendo mi dedo por aquí, 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 pues ya está prediseñado lo que es a lápiz de manera muy fina el estuche, es como una guía, ¿vale? para que tú puedas terminarlo a tu antojo, ya tú después le vas a poder poner en cualquiera de las zonas pues lo que quieras para hacer la típica broma, aunque como ya viene prediseñado tú sabes que al típico que se le conoce, a la primera versión era simplemente una raya y dibujabas rápidamente la carta aquí vas a tener que dibujar creo, creo que el estuche ¿vale? he estado dándole vuelta a la cabeza pero no me sale ninguna no se me ocurre ninguna idea de que tú le pudieras hacer directamente la carta porque, no sé, trae esta moldura que es así como desplazable y no creo que suceda que se pueda hacer, ¿vale? los juegos ya lo sabéis en este caso yo quiero decir un matiz que este juego está como ideado para ser el típico gaf que te confundes y al final después el mago lo arregla ¿no? entonces yo creo que se puede utilizar inclusive para adivinar dos cartas de dos espectadores o sea, lo puedo utilizar como gaf ¿vale? voy a intentar hacer aparecer tu carta o lo que, o bueno la manera en que queramos hacer esta rutina y ¡ay! me he equivocado pero espérate ahora sí ¿vale? o directamente pues eso a dos espectadores dos forzajes y tal y le adivinamos las dos cartas el impacto mágico sería igualmente aquí que eso sí que sería muy importante que no vas a poder regalarle a los dos espectadores la predicción ya que todos los forzajes si no me falla en la memoria vienen al 3 bueno, ahora lo vamos a ver no me falla porque lo he mirado hace un rato al 3 de diamante o sea, y todos los recambios vienen al 3 de diamante ¿vale? es decir el fallo sería el 7 en este caso el 7 de trébol y el acierto el 3 de diamante ahora vamos a hablar de su mecanismo ¿vale? que yo evidentemente no lo voy a enseñar a cámara es un mecanismo que es parecido al al antiguo el antiguo creo recordar que estaba sobre 120 o 130 euros pero hablando con varios compañeros pues me han comentado que eso que bueno que no tenía la funcionalidad y sobre compañeros que han visto este modelo y que no tenían ese el impacto mágico de un doble dibujo que cobra vida ¿vale? como es este es decir era un efecto que impactó muchísimo que fue bastante bastante tuvo bastante éxito a nivel mundial ¿vale? yo creo que cualquier mago medianamente que trabaje de manera profesional lo ha hecho y si no lo ha hecho lo conoce estoy seguro este efecto pero este le han dado una huerta de tuerca considero que está muy bien dada y puedes conseguir ese doble efecto de que de un dibujo cobra vida se levanten dos cartas de dos palos completamente distintos uno rojo y uno negro ¿vale? es muy sencillo de hacer muy sencillo vale yo lo voy a hacer con la mano yo soy diestro lo echaríamos para atrás ¿vale? y teniendo nuestra mano pues haríamos ya te digo aquí como tú lo quieras hacer yo te he puesto encima de la mesa como esa posible opción alternativa pero solo comentarte que para que salga la la primera carta en este caso le llamaríamos la carta de error vas a tener que presionar un poquito muy levemente ¿vale? como el que no quiere la cosa muy muy levemente así y tú controlas la levantada ¿vale? la presión es muy leve y solo es al principio tú controlas la levantada por lo tanto puedes estar tranquilamente mirando o sin mirar o incluso hacer el gaf típico que hacen los con la pizarra parlante como que se levanta cuando tú no miras entonces la gente ve que se mueve ¿vale? aquí se estaría moviendo pero cuando tú miras se queda quieta aquí se volvió a mover pero cuando tú miras está otra vez quieta puedes hacer ese gaf porque tú perfectamente puedes controlar es más te digo que puedes soltar el blog y no se va o sea es fantástico este efecto estas cosas no sé por qué no la comentan porque a la hora de tú recibirlo crees que tienes que estar todo el momento dándole por lo tanto la gente no le está dando algo por detrás tú te quedas aquí y estás aquí quieto cuando vuelves a retomar el blog pues puedes seguir puedes seguir tan naturalmente como estabas haciéndole antes ahora sí una pasada ¿vale? y simplemente con una pasada tuya sube voy a esperar todo el tiempo que quieras puedes subir y lo que sí me he dado cuenta es que sube incluso un poco más que la otra ¿vale? así que subiría hasta casi salir la carta ¿vale? aquí se ve perfectamente que es un 7 para bajar para bajar exactamente ay perdón que se me va para bajar para bajar exactamente lo mismo ¿vale? puedes tú controlar o simplemente puedes ir jugando a que pare entre pare entre pare entre pare entre o sea si va entrando va parando tú puedes controlarlo e incluso puedes volver a sortarlo creo que es un detalle que es bastante bastante engañoso así que terminaríamos completamente de meter bueno yo ahora no estoy haciendo una posición adecuada y tal de agarre pero estoy haciendo este review para que vosotros simplemente lo entendáis así que volveríamos a meterlo todo y ya sin hacer nada más nada más ¿vale? estaríamos preparados para hacer la segunda tanda que sería o bien otro o sea ahora lo que es el acierto que hayamos hecho después de enseñar la carta errónea o bien otro forzaje que hayamos hecho por lo tanto le hemos revelado a dos espectadores completamente distintos dos cartas ¿vale? y aquí simplemente pues lo mismo ¿vale? mostraríamos aquí y vendríamos ¿vale? el agarre yo creo que apoyándote un poquito así está más cómodo ¿vale? no que aquí tan separado que lo he hecho yo y estábamos como más bailando poniéndote aquí pues pararte realmente cuando tú quieras mostraríamos eso sí la carta y podríamos subirla un poco más y yo lo he soltado hasta aquí tiene un sistema muy muy ingenioso para que vaya muy lentamente muy lentamente y se detenga ¿vale? muy lentamente y se detenga muy lentamente y se detenga muy lentamente y se detenga o que lo sueltes y se quede así en fin como quieras ahí ¿vale? por lo tanto vamos a meterlo del todo ahí está perfectamente ocultado importante el juego el juego que recibes viene completo ¿vale? y te trae como he dicho antes más de 30 recambios para hacer pues más de más de 30 actuaciones es un juego fabricado de manera profesional ¿vale? no tiene o por lo menos yo no lo he encontrado ningún pero te lo voy a hacer completamente honesto he estado revisándolo estudiándolo un poquito yo la verdad que no no hablo inglés no entiendo el inglés tiene su vídeo explicativo donde si tú por lo menos dominas el inglés pues te lo enteras seguramente de más sutileza de más manejo de más formas de agarrarlo y tal pero eso ya lo dejo un poco a tu lección para que cuando lo recibas si es así que te haces con él que estás recibiendo una verdadera joya la verdad es que creo que es un juego bastante bastante bien hecho y un juego para por lo menos si te lo puedes permitir tenerlo para el disfrute completo del mago y el hecho de que tú lo puedas en un momento dado dejarlo sobre un atril o sobre no sé sobre un un apoya ¿cómo se llama? donde se apoyan los retratos no me acuerdo de ahora mismo en el nombre lo puedes dejar y tal y la carta y quieta después los viajes y los elevantes creo que es un detalle bastante también sutil y engañoso para el público así que nada este es el primer review de esta semana espero que hayáis pasado todos un fin de semana de todos los santos muy agradable y sobre todo que estos tiempos que corren sean para vosotros lo más productivos posible y que tengáis muchísimos éxitos y aguantar un poquito el tirón compañeros que lo que vienen parece que viene un poquito crudo un saludo muy fuerte a todos y nos vemos en el siguiente review chao chicos adiós un saludo muy fuerte chao chicos